La distancia, esperamos la banderola roja, ahí está la banderola roja. Se dio la salida en la última dispareja ya, niño pródigo, salió mala, rápidamente afuera. Fenómeno, se va a la punta, segundo se acomoda Rebelde por la parte interior, abre tres cuerpos. El ejemplar Fenómeno, Rebelde queda segundo, Lobo Gateado está tercero, Prada está en la cuarta posición. Después de Espiga de Nardo por la parte interior está Ferruco, el favorito está en la séptima colocación. Todo es posible, adelante se va por medio cuerpo Fenómeno, Rebelde lo sigue buscando afuera. Prada está en el tercero, cuarto está Espiga de Nardo en el quinto Ferruco, después Lobo Gateado y todo es posible. Está tratando de mover paso, adelante se va siempre por cuerpo y medio Fenómeno, Rebelde sigue en el segundo lugar. Ahora Espiga de Nardo sigue en el tercero, cuarto está Prada, en el quinto está Ferruco, después está todo es posible. Adelante se defiende Fenómeno, afuera Rebelde lo sigue buscando por dentro. Espiga de Nardo y Ferruco comienza a mover también, cuando faltan cuatrocientos finales. Se defiende Fenómeno de Rebelde, Espiga de Nardo por la parte interior aparece con fuerza. En la parte de afuera todo es posible, adelante se mantiene, siempre Fenómeno. Mantiene cuerpo y medio en la punta, en la parte de afuera todo es posible, viene como un vendaval, ando faltan doscientos, todo es posible. Está pidiendo permiso y se fue a la punta con cuerpo y medio, el segundo lo busca, Espiga de Nardo gana, todo es posible. El segundo estrecho al final, ahí entre el ejemplar Fenómeno, Espiga de Nardo más atrás, llega Rebelde con Prada. En el último lugar, Lobo Gateado.